Carina Mora, esposa de José Antonio Yepes El Marro, líder de la organización criminal Santa Rosa de Lima, que opera el tráfico de gasolina robada y drogas en Guanajuato, fue dejada hoy en libertad por un juez federal, quien consideró que su detención fue ilegal. La esposa del Marro fue detenida el 29 de enero en una casa de seguridad en la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya, junto con otros tres hombres, por un operativo en el que participaron elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Policía del Estado. En el lugar de la detención se aseguraron drogas, dinero en efectivo, armamento y dos artefactos explosivos. A pesar de todo esto, el juez federal consideró que la detención de Carina Mora y sus acompañantes fue ilegal, pues los elementos federales contaban con una orden de cateo para una casa, pero ahí no encontraron a Carina, por lo que entraron a una casa aledaña, donde sí la hallaron. El juez decidió que por no tener una orden de cateo para esa otra casa, la detención fue ilegal. Por un lado, el juez del caso, Rosario Robles, decidió mantenerla en la cárcel por el dinero acumulado durante seis años de trabajo, más los viajes que realizó al extranjero por trabajo y vacaciones. Mientras que el juez del caso de la esposa del Marro decidió liberarla porque los elementos federales la encontraron en una casa distinta a la de la orden de cateo.